Ok, sin descuidar lo que es el resto de la ciudadanía, se van a estar intercalando. Ahorita al día se han recibido 10 solicitudes por parte de las dependencias que conforman el municipio, donde ya están programados las inspecciones y ya se está trabajando en ello. ¿Ya empezaron? Sí, ya se empezaron. Desde la semana pasada empezamos a recibir de algunas dependencias y ya se está trabajando. El arranque y la permanencia de lo que es la dependencia de Protección Civil, estaremos arrancando ahí con unos proyectos que es gestión de riesgo, es el tema principal. Dentro de esos gestión de riesgo tenemos también la línea que se nos está invitando a trabajar por parte de lo que es la inclusión y la participación ciudadana. Entonces con ello vamos a dar el arranque de estas nuevas campañas. Una de ellas que tenemos en puerta en los próximos días es que la población, los menores de edad y los adolescentes estén trabajando en esta prevención de la Protección Civil.